¿Cómo te preparas para el juego? Bien, preocupadamente, si no lo he comprado, no lo tengo que hacer, me he suelto, me he hecho mucho la pierna, pero lo que me preocupa a mí es el brazo. ¿Dónde estudiarás? Venezolano, de Caracas. ¿Y cómo yo parecía un juego de la igualdad? Tienes que entrenar mucho, pero lo más importante es que tienes que estudiar, que es lo que te lleva al éxito de tener siempre, de estudiar primero y después de ir mejor.